La batimanía, esto es la música, la música Hoy en el cumpleaños, de Dulce Remedios Hoy con el Duodinámico, Changa Junior y la Batichica, bienvenidos Hoy es Ibonzámano, porque esto es la batimanía Bueno pues damas y caballeros, hoy es un gusto estar trabajando para toda la gente que hoy nos acompaña en este famosísimo lugar Y bueno pues hoy queremos decirles que tenemos nada más y nada menos Que un cartel de lujo, sonido morena latina Lo que es sonido sabor colombiano La participación especialmente de discos y sonido Abreu Y discos sonorámico Desde Ciudad Leza Sonido Centenario, que les mandamos un cordial saludo Y por supuesto la Changa Junior Así que niños ha llegado el momento de darle inicio a este programa Hoy queremos ver que toda la gente empieza a bailar Hoy en este lugar Y hoy queremos ver que el Jordan saque a su chica guapa Porque le queremos dedicar ese tema pero súper súper especial De la cumbia peruana ¡Escúchalo! Vamos a bailar sabroso Porque esta es la música peruana, peruana ¡Sabroso! Esta es la música de los barrios La batichica ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Fíjate mucho linda! ¡Que no te sorprenda! ¡Escúcholito loco! ¡Un chorito de verdad! Checa las guitarras Checa las guitarras Para Discos Abreu ¡Ahora! Llegó Sonido de la Rebelión Que le mandamos un cordial saludo ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Ándale con sabor para sonido Batiri ¡Hasta la Moctezuma! ¡Ándale Batiri! ¡La música! Que no te sorprenda ¡Escúcholito loco! ¡Un chorito de verdad! ¡Vámonos Ricky, chicos! ¡Deja las guitarras! ¡Y eso! ¡Vualá! ¡Eso es la batimanía! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí! ¡Música! 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 Ándele Abreu Y su hermano Ismael ¡Ismael López! De Sonido Sonorénico ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ajá! Ándele Dulce Remedios Y su novio ¡El Jordán! ¡Qué cosa! ¡Venga otro cachito! ¡Música! ¡Venga otro cachito! ¡Más que no va ese mal! ¡Venga otro cachito! ¡Venga otro cachito! ¡Venga otro cachito! Andale para el MacGyver, el famosísimo Moncho Todo el barrio de Chamizal Oye, siempre es como el Canadá Y la buena música, música Sabroso Andale, suena la rebelión La gente de Catepec Oye, siempre con quien Deseo, yo no lo hago, soy yo ¡Eso! ¡Ajá! Andale, Changa Jr. ¡Quien fue dinámico! ¿Qué cosa es? Hugo López Buenas noches, Hugo López ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Para la mamá del sonido Abreu ¡Qué guapas, señora! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Perú de mis amores! ¡Cachorítese! Está conectando el tema ¡Cachorítese! ¡Se acaba! ¡Cachorítese! ¡Está agonizando niños!